En este vídeo voy a explicar cómo ejecutar un notebook de Jupyter pero en este caso bajo Windows En estos notebooks veréis que son un contenido tipo wiki que se puede ver en un navegador que contiene tanto texto, explicaciones, como código que se puede ejecutar y como veremos que también se puede modificar Yo tengo en este directorio el que he descargado de la unidad, el notebook de Jupyter que he descargado lo tengo aquí Voy a una pantalla de símbolo de sistema y me dirijo hasta este directorio con CD, hago los cambios de CD para ir hasta donde tengo este notebook de Jupyter y aquí una vez estoy aquí ya escribo CDJupyter, vosotros posiblemente lo tendréis en otro directorio escribo Jupyter, veo que lo tengo aquí con el dir, escribo Jupyter notebook y el nombre del archivo que veo aquí y entonces cuando escribo esto, recordad que probablemente podréis autocompletar con el tabulador, etc. Cuando voy al enter lo que va a pasar es que este archivo se va a abrir en el navegador web que tenga por defecto se va a abrir y se va a visualizar, ahora lo veremos aquí, se nos abre y se visualiza tanto contenido, texto, como lo que es código con la gracia, que es muy útil para nuestras unidades, que cuando veo el código lo puedo ejecutar con la icona de aquí y se ofrece el resultado sin necesidad de ir a probar fuera del programa, entonces aquí nos sale el resultado de acuerdo, también podemos ver el siguiente programa que es lo que hace de acuerdo y una cosa muy interesante es que no solo puedo ejecutar sino que puedo modificar ah, ¿y si cambio esto? ¿qué ocurre? ¿y si pongo esto otro? ¿qué pasa? Entonces es también de escritura, podéis modificar lo que es el contenido de los de los tratos del programa para probar cómo afecta cada modificación, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de las unidades, sobre todo las del principio, tendrán asociado un notebook de Jupyter que podéis descargar para leer también aquí el contenido y a la vez ejecutar programas y además si queréis hacer pruebas de pequeños cambios y esta es una manera muy ágil, muy ágil de ir aprendiendo los fundamentos del lenguaje Python Venga, un saludo